hola hola mi gente como están bendiciones a cada uno de ustedes gracias por mirar mis vídeos otra vez blanca en tu cocina así que estoy hablando un poquito despacio porque tengo el niño dormido y no quiero que se despierte ok por eso les hablo un poquito más despacio pero vengo a traerles una recetita fácil porque a mí me gusta hacerles fácil y las cosas y a veces cuando son difíciles pues yo misma les digo pero ahorita es una pasta sencillita sencillita que no tarden ni cuatro o cinco minutos en hacerla cuando antes rapidito así a la carrera entonces puedes hacer esta pasta es especial para ti para que la hagas diferente a como la hago yo a mi estilo no sé cómo lo hagas todo tu estilo pero yo así la hago ok la vamos a preparar y ahorita vamos a poner a calentar el agua y te muestro los ingredientes ok ok mi gente mira aquí ya tenemos la agua calentando para la pasta vamos a dejar que se caliente es como un litro más o menos vamos a ver que se caliente y te la muestro ok y te decía vamos a mostrarte que voy a ocupar ok sencillito y rápido a la cosa mira voy a ocupar la molizana se llama esta pasta esta de de esta ok pero yo te voy a enseñar ahorita que se voy a ocupar porque necesito que la miren bien cual es para que para mostrarte cual es mira es esta o tú puedes hacer a tu gusto lo que tú quieras ok esta yo te la voy a mostrar bien mira es esta si la miras bien ya puedes usar la pasta que tú quieras ok en mi caso pues es esta ok y voy a usar ajo una cucharada copeteadita de ajo porque me encanta que sepa ajo este yo fui a la cosco agarré este frasco está súper está súper buenísimo este frasco ok vamos a ocupar una salsa del pato no sé si has escuchado esta salsa una salsa del pato vamos a usar una salsa de tomate ok vamos a usar una cucharada de caldo de pollo que es la que a mí me gusta mucho y voy a usar una cebolla entera ok ahorita voy a usar una cebolla entera y sal a tu gusto pimienta a tu gusto ok así que aquí tenemos la pimienta vamos a usar esta pimienta y vamos a usar sal ok ahí esta y vamos a empezar ok ya se esta calentando el agua vamos a ponerle la pasta toda la vamos a poner toda la pasta y la vamos a dejar que se coza poquito no mucho ok nada más la vamos a dejar coser un poquitito para que se le salga lo que trae ahí como como este no sé pero la vamos a dejar coser un poquito ok le vamos a poner sal esta si le vamos a poner sal para que se cosa con la sal y le vamos a poner pimienta ok vamos a agarrar una cucharita y le vamos a poner un poquito de yo voy a agarrar una media cucharadita y le vamos a poner pimienta que se cosa con pimienta y sal y vamos a picar la cebolla y regreso con ustedes ok ok mi gente mira aquí ya se esta hirviendo la pasta como tu miras aquí ya esta hirviéndose la pasta si la miras ahí esta esta hirviéndose la estamos dejando que se cosa un poquito pero acuérdate que acá tenemos la otra cazuela donde la vamos a guisar de volada esto es rapidito le vamos a poner unas dos cucharaditas de aceite poquito no mucho unas dos cucharaditas de aceite y le voy a poner para eso ya tengo picada la cebolla aquí aquí esta la cebolla ya picada le vamos a poner la cebolla picadita ok le vamos a poner la cebolla picada aquí toda la cebolla picada y nos vamos a necesitar que este que este sazone ok bien sazoladita en lo que esta pasta se coce vamos haciendo esto ok le vamos a poner a la cebolla un poquito de pimienta mas para que sepa bien rica esta pasta un poquito mas de pimienta y mover le vas a mover a que sazone con la pimienta bien mira mi mandir que precioso mi mandir como ves te gusta dejame comentarios ahi yo misma lo hice yo misma lo prepare para que me lo miraras esta super lindo mi mandir ok asi como ves yo lo decoré con mis letras yo lo decoré con mis letras para que lo mire esta ok aqui estamos con la pasta perdon con la cebolla y la pimienta ok y ahi le vamos a poner unas dos le vamos a poner dos cucharadas de ajo porque a mi me encanta el ajo asi que le vamos a poner dos ok ok 2 ok y ajo ya quito molido para que sepa rica esta pasta ok y vamos a sazonar en lo que la sopa se coce vamos a sazonar y regresamos y te muestro ok ok mi gente ya aqui ya esta la cebolla con el ajo sazonada se me olvido decirte que yo le voy a poner un pedacito de brócoli porque yo tengo brócoli en cada un pedacito le vamos a poner como una tacita de brócoli mira que si lo quieres poner si no lo puedes omitir ok yo la casi la preparo sola pero ahorita tenia una taza de brócoli entonces se la voy a poner ok allí a la cebolla y al ajo pero si no te gusta el brócoli lo puedes omitir ok asi que si no te gusta omitirlo vamos a dejar que se coza poquito con el con el brócoli que se coza poquito la cebolla y el ajo con el brócoli y regresamos y ya te digo ok ok mi gente aqui ya esta la pasta lista ya se la vamos a poner aqui a la cebolla y al jitomate vamos a destaparlo ya le vamos a poner la pasta al brócoli porque a mi como te dije a mi le encanta el brócoli entonces lo que voy a hacer es ponerle la pasta aqui ponerle la pasta y que crees que le vamos a poner ahorita le vamos a poner el jitomate el jitomate y lo vamos a revolver bien revuelto ok y te la voy a mostrar como queda vamos a ponerle un poquito de no suiza un poquito nada mas una media cucharada aqui y aqui le pusimos entonces ya nomas lo vamos a batir y ahorita que se cosa poquito le vamos a poner la salsa del pato ok para que veas que rica queda esta pasta y la puedas hacer rapidito no te vas a tardar nada en hacer esta pasta le vamos a poner la salsa del pato le vamos a poner la salsa del pato a tu gusto porque esta un poquito picosa eh esta picante mira que delicia de pasta nos va a quedar ok para que la pruebes y la hagas y la disfrutes ok mi frase del dia es hazla y disfrutala ok para que sepas ah como te la hago ya estuvo ya la dejamos que se enfríe y volvemos listo mi gente miren así quedo de deliciosa esta pasta como ven mira super super deliciosa como ves esta deliciosa como te digo si tu quieres omitir el brócoli omitelo yo le puse un poquito porque me encanta con esta pasta ok esta pasta se la copie yo a mi hermano bueno no se la copie porque el nos hacia mucho pastas y me encantaba a mi como la hacia asi que ahorita pues si la hice verdad para que para que me vea el y decirle que hice esa pasta que el tanto nos hacia a mi mamá que en paz descanse y a mi y nos encantaba esta pasta porque el tiene un sazon bien rico y siempre nos la hacia asi que yo ahorita pues ya la prepare para almorzar comer lo que tu quieras preparala a tu gusto esta super deliciosa ok y ahorita vamos a probar miren mi gente asi quedo la pasta y tengo una super invitada especial almorzar aqui conmigo esta belleza de mi hija de mi hija pruebala es la primera vez que la va a probar ella porque yo si la he comido con mi hermano que nos la ha preparado poncho mi hermano nos la ha preparado y esta super deliciosa y ahorita vamos a mirar que cara pone mi hija que tal esta que tal salio esta receta la hace tu tio riquissima mucho nos la hizo nos la preparo cuando vivia tu abuelita que en paz descanse nos la preparo varias veces y todavia me acuerdo yo ahora la prepare para acordarme de mi santa madre y de mi hermano tambien mi hermano todavia esta aqui en san jose gracias a dios pero mi santa madre ya no entonces esta deliciosa rica super deliciosa mi gente asi que preparenla haganla disfrutenla y nos vemos en el proximo video por favor compartanme denle manita arriba se los agradeceria con todo el corazon ok asi quedo mira deli deliciosa